¡Suscríbete al canal! La vencedora ha sido Isabella von Karstein de carrera, 7 votos contra 4 de Morgiana, entonces vamos a iniciar las misiones de aventuras de Isabella von Karstein empezando por el cáliz de sangre de Bathory en el bosque muerto. Vamos a leer los detalles del escenario. En esta ocasión la furia de los hombres bestia es tan salvaje como su fuerza física. Isabella y sus fuerzas deben escoger a sus adversarios con cuidado. Si no quieren acabar huyendo al enfrentarse a unas criaturas tan fuertes y con una valentía tan poco natural. Con todo, no es mala idea enviar a sus hordas no muertas contra un tan salvaje enemigo, pues estas pueden ser convocadas desde la tumba para que sigan los diseños de la condesa sin desobedecerla o cuestionarla. Con los no muertos a sus órdenes, Isabella emergerá victoriosa. Bueno, pues vamos a comenzar el escenario en dificultad normal, como siempre, como todas las que hemos hecho. No obstante, miremos la manada de guerra del cuerno ensangrentado que es nuestro enemigo. Vamos a ver, hostia, hay un montón de personajes, eh. Tenemos a Mago Come Tripas, que sería pues el lord que comanda esta hueste. Bamu Come Corazones, que sería un chamán, no sé de qué colegio o uno de qué tipo. Y tenemos a Narn Bebesangre, junto con Borgor Garganta de Sangre, que es un minotauro, un minotauro de estos con hachas. Vale, bueno, tenemos un montón de Gors, vale, con hachas de dos manos, de dos manos. Tenemos un montón de Ungors con lanza y escudo, tenemos caballería y minotauros. Bueno, chicos, pues sin más, vamos a darle a comenzar la batalla y nos vemos dentro. ¡Hasta ahora! No, 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 no. Bueno, vamos a ver, tenemos un ejercicio bastante tocho. Y, hostia, tres vampiresas, aparte de Isabela. Katrina Van Kruger y Teresia von Sinclair. Bueno, el enemigo está escondido, vale, de momento. Entonces, a ver, vamos a hacer, ¿cómo vamos a hacer este frente? Yo creo que pondría, a ver, yo pondría, pero vamos a hacer, estos de aquí vamos a hacer el grupo uno, vale, los personajes. Entonces, a ver, estos serían los más buenos que tengo. Entonces, estos yo los pondría a los laterales. Vamos a hacer estos. Un grupillo, este de aquí otro, este de aquí otro, la caballería por otro lado. Y todos estos, mierdas de aquí, este y este. Vale, tenemos al Bargwuf y al carro negro. A ver. A ver, estoy un poco tocado en la garganta. Vamos a ver el carro negro porque es que quisiera ver. A lo negro. Resistencia a los daños. Vale, perfecto. O sea, esto da protección. Guay. Vigor impío. Guau, daño de penetración. Y daño por fuego. Infunde daño por fuego. Vale, vale, no es como el otro que va sanando a la peña. Se causa un daño enorme a sí mismo. Hostia, ese daño directo. Vale. Vale. No muerto. Vale, estupendo. Causa terror y causa miedo. Vale, o sea, este lo pondremos en el frente. Vale, entonces, a ver, aquí... Vamos a estudiar un poquito el mapa porque este mapa no me lo conozco. Vale, o sea, que hay una pendiente y aquí hay un bosque. Ojo porque al igual aquí me puedo encontrar a los arqueros Ungors. Vale, o sea, hay un paso aquí que es por donde vendrían, me figuro. Y me figuro que van a venir refuerzos y como siempre aquí hay un paso, ¿vale? O sea, vendrán por aquí. Por aquí y por aquí. O sea, puede haber una refriega aquí en medio bastante importante. Bueno, vamos a ver. Vamos a formalizar los grupos. Vamos a estirarlos así. Que los traería aquí para tamponar. Vale. Entonces, grupo 3 yo lo pondré detrás como apoyo. Y los tumularios. A ver, vamos a poner el grupo... Grupo 3 ahí. Perfecto. Los tumularios los pondremos aquí detrás. Un poco, sí, para tener un poco de margen de maniobra. Mirad, estos los pondré aquí y estos aquí. Vale. Entonces, tengo caballería, ¿vale? La caballería casi que los pondré por aquí. Junto con los que vuelan, ¿vale? Y los no muertos, bueno, los generales aquí. Este también aquí en medio. A ver, vamos a hacerlo así. A ver con qué hechizo nos viene la peña. A ver, esta aquí, ¿qué tiene? A ver, el Conducto Arcana, vale. Aumenta las reservas de magia. ¡Buah! Tiene todos los hechizos, ¿eh? Vale, tenemos el vórtice este. Este es un hechizo brutal. Pese a ver el caballero siniestro, ¿vale? Da más liderazgo, causa más terror. Manto de desesperación, menos liderazgo. Perfecto, esto nos irá bien. Vale. Causa daño a los combatientes. Y destino de la bruja, causa daño a los combatientes. Vale, perfecto. Isabela Von Kasten, esta es la que nos interesa. A ver, Conducto Arcano también. Estupendo, Maestro de la Fascinación. ¡Wow! Menos 50, 8 cuerpo a cuerpo. Tenemos muchos héroes enemigos. Yo creo que había 4, o sea, y el general y 3. Y 4 más, creo. O 3 más. Bastante heavy. Maldición de los daños, vale. Este que tiene resta velocidad y cuerpo a cuerpo. Vale. Causa daño mágico, vale. Eficaz contra combatientes grandes. Nos irán bien para los minotauros. Resurcita a combatientes, vale. Perfecto. Alzaron los muertos. ¡Hostias! 7 cargas 7 veces. Madre mía. ¡Hostia! ¿Y cuesta 3 de maná? Cuesta 3 de vientos de magia. Atención, chaval. Entramos con 14. ¿Podemos hacer un spam aquí de zombies brutales? Buah, ya sé que voy a hacer. Vamos a pararlos en el medio y voy a sacar todos los zombies a la retaguardia para hacerles un bocata. Venga, vamos a empezar. Vale, vamos a ver. Pausamos un momento para ver... Para ver cómo nos viene el enemigo. Vamos a ver. Perdón, te meto un poco de caña. ¡Ah, mierda! Ya me he equivocado. No, es que... ¡Hostias! Este aquí. Vale, perdón. Es que a veces me equivoco con las teclas. Vale, ahí está. Vamos a ver con qué nos viene esta gente. Vale, tenemos aquí un rebaño de Vestigors con armas a dos manos. Tenemos rebaños de Ungors lanceros. Una... Dos... Dos de Minotauros. De momento, sí. Dos de Minotauros y tenemos a un... Joder, este va a ser difícil. Vale, difícil. Difícil, vale. Este es el líder. Tenemos rebaños de Gors también. Vale, más rebaños de... Joder. Hay bastante Gore. Hay bastante... Tropa buena. No obstante, ya digo... Esto es pecado... ¡Hostia! Vale, céntimos con armas a dos manos. Vale, no son arrojadizas. Vale, estupendo. Igualmente espero refuerzos. Entonces, vamos a ver cómo distribuiremos esto. Voy a traer la caballería por aquí. A ver. Traeré la caballería, el grupo 5. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a ponerlos a... Ocultos aquí. Y vamos a traer al grupo 6 y al 7 aquí. Vale, las criaturas que vuelan. Vale, vamos para allá. A ver si ellos se acercan. O hemos de ir nosotros. Se acercan ellos. Vale, pero no obstante, yo quisiera taponar aquí. Entonces, vamos a coger todo el ejército. Ahí. Vale, y vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí para intentar taponar y aprovechar el montículo este. Yo me imagino que al ser muertos no sorprende el gasto, ¿no? Hostia, este corre mucho. A ver. Tengo la garganta aún. Vale. Nos posicionamos bien. Quiero que la caballería... A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerla aquí. Vale, que esté un poco al resguardo, ¿vale? Porque aquí tengo miedo de que quizás no me ponga oculto y me puedan detectar. Vale, a ver. Tenemos a los héroes que están ya adelantados. Vale, están viniendo por aquí. Vamos a... A ver. Espera un momento, que este es el otro personaje que no me mira los menos de armadura. Los hechizos que diga. Causa daño a los combatientes. Fuerte contra varios combatientes. Perfecto. Más daño de armas. Este es un de vórtice. Pozo de las sombras. Wow. A ver, hay que probarlo este. Va menos cuerpo a cuerpo. Causa daño mágico. Vale. Perfecto. Estupendo. Vale, vamos a hacer una cosa. Este es el carro también, ¿no? Vale. Pues vamos a ponernos un poco aquí ahora mismo. Pues estaban acercando los... Céntigos. Vale. Voy arriba porque me van a interceptar. Prefiero interceptarlos aquí y cargar con los... Ahí está. Cargamos. Vale. Y vámonos con los bargeist también a apoyar aquí. Vale. Estupendo. Estos los tenemos parados ya. Me reservaré la otra de caballería. Que la tengo aquí. Vamos a ponernos aquí. Vale. Estupendo. Vale. A ver. Ahora, pausamos un momento. Quiero poner bien... A ver. Aquí tenemos... ¡Ostras! Otras de centigors que me vienen aquí. Vale. Vale. Deberíamos de pararlos con estos de aquí. Y no obstante, voy a traer el bargo de aquí. Aquí. Vale. Vámonos para allá. Vamos a ponerlo en pausita. Así. Vale. Vale. Por aquí han cargado. Estupendo. Entonces. Cargamos de aquí. Vale. Un momento. Un momento. Vamos a declarar todas las cargas. Estos nos han cargado aquí. Vale. Estos. Vamos a cargar aquí. Estos están libres. Vale. Van a cargar aquí. Estupendo. Pues con estos de aquí vamos a... Pone... Sicionarnos. Aquí. Y estos vamos a esperar... Bueno, no. Vamos a interceptarlos ya. Y con estos vamos a ponernos aquí. Para atacar a la red de guardia. Por aquí. Vale. Vamos a mirar hechizos. Me gasta 12. Es bastante grande este. Entonces. Aquí se... Menos liderazgo. Vamos a sacarles... Mira. Ya está. Vamos a... Meterle una maldición aquí. Uy. Es que aquí está el líder, ¿eh? Está el líder aquí. Bueno, el jefe minotauro aquí. Vamos a enviar también a una de nuestras hechiceras. Este da daño. Y menos cuerpo a cuerpo. ¿Cuánto gasta este? Gasta 6. Es bastante grande. Vale. Este es uno de viento. Entonces vamos a tirarlo... Vamos a tirarlo aquí. Más o menos de aquí. Porque si se desvían... Vale. Vale. Vamos a mirar el hechizo este. A ver. Ahí, ahí. Aquí se me quitan. Venga. Tíralo. Ahí viene. ¡Bumba! Mira. ¡Oh! ¡Qué grande! Es una explosión negra que te cagas. Vale. Vamos a ver aquí los combates. Estupendo. Mirad. Vamos a hacer unas buenas cinemáticas. Mirad aquí cómo cargan. Vale. Le está cayendo ya una maldición aquí. Estupendo. Mirad. Están aquí los guerreros minotauros. Reventándolo todo. Madre mía. Madre mía la que se va a liar. Vale. Ya tengo estos aquí. Entonces voy a cargar aquí. Voy a interceptar estos con los necrófagos. Vamos a ver la carga. Mirad. Mirad. ¡Ah! Vamos a verla ahí. ¡Uy! Perdón. Ahí está. Ahí vienen. ¡Uy! Perdón. Ahí. No se ve. Ahí. Estupendo. Vale. Mirad cómo saltan. Tampoco meten los brincos aquí. Estos irán muy bien. Estos porque tienen la habilidad esta del veneno. Del desgaste. Vamos a enviar el carro de combate también aquí. Y vamos a... Perdón. Vamos a sacar ya esto aquí. Vamos a pausar un momento. Tengo ya la caballería disponible aquí que he rodeado. Entonces voy a cargar... Mirad. Voy a cargar con estos aquí. El grupo 7 que son los vargaste. Vale. Han ido a interceptar a estos. Pero ya... Estos ya se han retirado. Por tanto voy a enviar a estos ya... Mirad. Aquí al frente. Y la otra de caballería que tengo aquí. Esta. Vale. Vamos a ponerla que cargue aquí. En el centro. Vale. Estos de aquí... Estos aguantarán bien. Por lo tanto voy a interceptar a estos de aquí. Chao. Vale. Y de momento... Vamos a empezar a sacar zombies. ¡Ah! No puedo ahora. ¿Por qué no puedo? ¡Hostia! Se me ha gastado demasiado. Voy a tirar las reservas de magia. Del conducto arcano. Para que vayan aumentando. De momento no tiro hechizo porque he gastado bastante. Vale. De momento entonces voy a tirar a... Necesito buscar a los héroes. Están aquí. Mira. Voy a enviar a los tres héroes a cascar al minotauro. Ahí está. Ahí tenemos a las tres banditiresas. Estupendo. Vale. Muy bien. La cosa va bien aquí. Vale. Vamos a cargar por aquí. Este vamos a cargar por la retaguardia. Es bastante rápido. Por tanto podremos hacer un buen rodeo. Voy a interceptar aquí. Voy a interceptar aquí. Voy a enviar el carro aquí también porque estos están a punto de caer. Vale. Enviamos al carro aquí. Perfecto. Ahí que acomete bien. Rompe. Mirad. Mirad. Voy a pasar por aquí todo. Venga. Estos de aquí. Vamos a mirar... La carga de caballeros. Ahí va a haber la carga. ¡Wow! ¡Hostia, nena! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Menudo empujón. Aquí estamos viendo los garros del túmulo como ya han interceptado y también han interceptado por detrás la caballería. Estupendo. Tenemos este que se está retirando. Esto es muy buena señal. Vale. Este de aquí. Nos están viniendo aquí estos caballeros. Vamos a interceptarlos con los caballeros y... A ver, a ver. ¿Los podemos interceptar? Sí. Ahí está. Vale. Se retiran. Vale. Vamos a bajar con estos de aquí. Vale. Saquemos esto. Ponemos un poquillo de pausa. Vale. Vamos a poner... Ahora tenemos magia de sobra. Vale. Tenemos a Isabel aquí. Y vamos a sacar los zombies aquí. Vale. Y con una de estas... Esta voy a retirarla. Retírate, 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 porque estás casi muerta. Creo que había una que tenía el vórtice este, el sol púrpura. Vamos a lanzarlo. Es que ya casi no queda nadie. Ya casi no queda nadie. ¡Ah! ¡Me la han petao! Me la han petao. Perdón. Vamos a... Vámonos aquí porque estos de aquí están... Están que no están. Vale. Vamos a cebarnos. Vamos a cebarnos con los líderes. Aquí. Porque están todos aquí metidos. Vale. Entonces esta... Vamos a apartar un poco a nuestras hechiceras. Vale. Y vamos a tirarle... El viento de muerte... No sé si se irá muy bien aquí. Vamos a... No están viniendo refuerzos, ¿no? No, no. Qué raro. Vale. Estos han acabado. Perfecto. Vamos a devolverlos aquí. Y yo creo que esto ya está ganado, chicos. Hemos perdido una... Una... Hechicera. No, una... Una vampira. Vamos a tirar los hechizos de maldición. Menos liderazgo. Menos armadura. Y lo tiramos a... A los minotauros. Estupendo. Eh, 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 eh. Aquí, aquí, aquí. Vale. Vale. Vamos a tirar el vórtice aquí. Aunque me lleven unos caballeros. Me da igual. Vamos a ver cómo se los comen. Ahí está. ¡A chuparla! Ah, mira. No nos afecta a nosotros. Estupendo. Sí, sí, sí. Sí que nos afecta. Vale. Aquí tenemos a este. Que está huyendo de nuevo. Vale. Muy bien. Y yo creo que aquí ya... Ya lo tenemos. Ya está. Ya lo tenemos. Estupendo. Vale. Vamos a coger la caballería. Vamos a intentar acabar con todos... Con todos estos. Los que están huyendo. Aquí tenemos a alguien aún. Sí. Vale. Vamos a intentar aceptarlos. Isabela. Aquí, que te quiero ver. Intentemos acabar con estos. Vale. Aquí hay otro. Vamos a coger a los tumularios. Están huyendo. Aquí los pillamos con el Bargur. Ostras, no me jodes que eso. Ah, vale. Oh, tío. Era una de caballería. Tenía una de caballería aquí desperdigada. Vaya, hombre. Qué malo. Pues no han venido refuerzos. Me pensaba que vendría al menos alguna unidad de refuerzo. Pero ya veo que no. Vamos a interceptar estos de aquí. Y luego aprovecharemos para interceptar a estos de aquí arriba. Bueno, chicos. Pues ya está, tíos. Hemos completado ya la primera de las misiones de Isabela von Kasten. Vamos a ver la carga. A ver si la podemos enfocar bien. Ahí vienen los minotauros. Y... Vale, perfecto. Kill them. Ya están... Ay, perdón. Ahí. Y pronto vamos a ver la carga por la retaguardia. Vamos, vamos. Que estáis embajados. Venga, venga. Ahí, perfecto. Los enganchamos. Muy bien. Empiezan ya a caer. Estupendo. Buenas acometidas. Ahora ya están girando. Los cogemos bien. Rodeados ya en los lindes del límite del mapa. Se juntan también los minotauros. Y esto es una gran carnicería. Vale. Estupendo. Acaban de retirarse. Perfecto. Ya está. Finalicemos la batalla. Vamos a mirar el recuento. Tampoco ha sido una batalla muy espectacular. He causado bastantes bajas en general. Todas las tropas han portado bastante bien. Bueno, los esqueletos no. Pero fijaos que los minotauros... Bueno, ya era de esperar que harían un gran daño. Mira, tenemos uno, dos, tres... Cuatro personajes. Cuatro héroes enemigos que nos han dado bastante por saco. Aparte tienen dos hechiceros, ¿vale? Que he tenido que lanzar algún que otro contrahechizo. Pero bueno, me sorprende que no haya habido refuerzos esta vez. Vaya, no sé. Bueno, pensaba que sacaría más spam de... De negromantes. Digo, de... De zombies. Pero veo que tampoco ha sido necesario. Ya os digo. Me lo estaba reservando por si venía algún ejército de refuerzo. O unas tropas de refuerzo. Vale, pero no ha sido el caso. Entonces, claro, a ver. También pudimos parar bastante bien. El ejército este. También tenemos buenas unidades para hacer el tapón. Bueno, chicos. Sin más. Espero que os haya gustado la batalla de hoy. Si es así, like. Si no es así, un dislike. Compartidlo con vuestros compañeros. Y nos vemos en la siguiente batalla. Hasta luego. Que vaya bien. Chao. Chao. Chao.